Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Bachata. Si todavía no lo han hecho, por favor suscríbanse a mi canal y compartan este video con sus amigos. En el año 2013, pude entrevistar a mi buen amigo Giovanni Belliar, mejor conocido como Memin. Como muchos de ustedes saben, Memin es uno de los músicos y artistas más versátiles y polifacéticos en el género de la bachata. Hoy conocerán un poco acerca de su trayectoria musical y sus experiencias junto al Majinbe, Anthony Santos. Y ahora, hablemos de bachata. Bueno, yo entré en Cursitín en la bachata, desde chiquitico, porque mis raíces, o sea, mis hermanos, tenían una agrupación, los hermanos Belliar, y yo desde que me levantaba, yo siempre tenía guitarra, escuchando bachata, escuchando en ese tiempo, Eladio Romero Santos, una emisora que se llamaba Radio Norte, o se llama. Y los domingos, escuchaba mucho el son. Y por ahí surge lo que es Memin en la bachata. Aunque también siempre me han gustado todos los géneros de música. Pero en el género que más me desenvuelvo era en la bachata y en el típico. Tanto tocaba bachata como tocaba típico. Porque siempre he sido inquieto, me decían el necio antes, un amigo mío me decía el necio, porque yo tocaba bachata o típico, cogía una guira, cogía una conga, o una guitarra, o un bajo. La idea era hacer algo. Yo llegaba a un sitio que había tocado en un grupo, y yo decía, déjeme tocar un merengue en el bajo, yo lo cogía y metía a mano. O sea, metía a mano, metía a mano. Entonces eso se fue desarrollando y fue conociendo a Giovanni, a Memin. Yo no le tengo miedo a músicos. En base a que me llaman, ve, ve, tú tienes fiesta, hoy no. Para que me saques de este lío, sea típico, sea bachata. Y le digo, vámonos, yo no le digo que no. Me gustaba mucho el son. Me gustaba, era muy amante de la música, o sea, típico. Y la bachata, bueno, me inspiré casi en ese tiempo con Anthony Santos, con Luis Vargas. Porque hay una cosa que hay que entender. Por ejemplo, en el caso mío, yo he sido músico de ellos, y soy músico. Pero no he sido fanático, sino músico. Y en este caso es que, como he trabajado casi en mente con todo, no he sido fanático, como decimos, por ejemplo, no es igual que un cliente, o que un fanático de, bueno, yo soy de Anthony Santos solamente. No, no, no. De cada uno cogí un poquito, o sea, conocimientos, porque hay que decirlo así. De todo, casi mente de todo, cogiendo un poquito de cada uno. Entonces, uno lo va juntando. Entonces, eso hace que uno crezca más, como músico, como persona, como el ambiente. La primera fiesta que yo toqué, yo tenía, me recuerdo, 11 años. O sea, que fui con mis hermanos para una fiesta, sin el permiso de mi padre. Y ya me recuerdo que toqué, creo que fue en tres merengues, toqué cuatro, tocando la segunda guitarra. Y al otro día quería volver a la otra fiesta. Y me dijeron, no, ya tú no vas para allá, te vas a una. Pero a los 11 años fue que toqué mi primera fiesta ya en público. Y de ahí al pasito me fui colando. Y ya a los 13, ya yo estaba escapándome de mi casa más a menudo. Ya a los 14 seguía burlándome de mis padres, que me acostaba. Yo les decía, déjame ir para la fiesta. Y me decían que no. Pero eso era decirme que sí, vete, porque yo me iba como quiera, me iba encondido de noche. Y así surge lo que es mi gusto hacia la música. Toqué con muchos grupos de la época. David David, Gerardo Rosario, Rafaelito Polanco, Leonid Paulino, Pepe Corniel. Son tantos. El mismo Víctor Esteve. O sea, todos me buscaban siempre porque yo, como tocaba, me desenvolvía bien con el bajo, porque lo hacía con la guitarra. También con la conga o la guira. Más profesionalmente seguí con Gerardo y después con la India Canela. Fue donde yo me di más a conocer. Tocando el instrumento, el bajo. Luego pasé con Agapito Pascual. Y ahí ya entonces incursionó con Luis Vargas en el 92, 93. Y ahí empecé entonces a conocer los países, los aviones. Llámese Suiza, España, Nueva York. De ahí en donde adelante entonces hago mi agrupación. Se llamaba Línea de Fuego en el 93, 94. Y la historia es larga. De ahí se ha bebido mucha agua, mucho refresco. Sí, eso me ha ayudado mucho, o sea, trabajar con Antonio Santos, esa persona a quien quiero mucho, con el respeto, a quien tenemos que agradecerle hoy en día, muchos, bueno, todos. Ese señor que ha hecho por nosotros, ha hecho por la música, la bachata. No ha hecho gente a muchos, porque por él hay muchos que han surgido imitándolo, muchos que han surgido tocando su música. Y ¿Quién no vive la música de Antonio Santos? Cuando eso yo tocaba con la India Canela. Y me recuerdo que estábamos tocando un campo, le dicen Carnero, Santiago Rodríguez. Estábamos tocando un pasadilla, Antonio Santos y la India Canela. Y el morenito aquí, metiendo mano, Antonio Santos estaba allá. Y me escuchó tocar. Y me mandó a buscar. Esa es la fiesta. Ah, que mire, que toca bien. Ok. Y ahí vinimos haciendo las relaciones. Y en una gira en Nueva York, yo estaba allá. Yo fui a una fiesta de Antonio Santos y toqué. Estaba Fantoma y toqué una fiesta, unos temas con Anthony. Y prácticamente arrollé, como dicen los capitaleños. Y ese se, oye, y al otro día en el hotel, antes me manda a buscar que quiera que trabaje con ellos. Le dije que no podía, porque es que la zona tiene un grupo. Lo dejamos así. No, pero que toque, lo dejamos así. Vine a Santo Domingo. Y ya más adelante, un año después, me andan a buscar. El señor Pupito y Anthony Santos, a la antorcha. ¿Quieren hablar conmigo? Y bueno, esto huele bien. Efectivamente, para que tocara con él. Bueno, nos pusimos de acuerdo. Eso fue ya en el 95 para el 96. Surjo y paso a la agrupación de Antonio Santos. Empezamos a grabar de una vez, la agrupación, donde está mi papá. Un sinnúmero de temas. Y ya de ahí para acá, entonces, me vine grabando con Antonio Santos. Le cambio la hoja. Se podría decir, yo no me gusta mucho hablar, pero se podría decir que le cambio la hoja al bajo en la bachata. Creo que sí, porque había un ritmo. Yo le puse otro. Un bajo más majado, más joyadito, con efectos. Dame tecla, dame tecla. Ahí. Y ya la cosa cambia. Entonces, ese es el ritmo que estaba gustando. Y de ahí para acá, yo no daba bastos. Yo grabé con cientos de músicos. Y eso me ayudó muchísimo. Trabajar con Antonio Santos ha sido un logro para mí mismo. Ahora mismo lo hacemos con un click. Con un click que se hace quizás para más conciencia musicalmente. Para hacer la cosa más fácil. Tú haces cuatro o cinco compases de un bongo, de un bajo, lo que sea, y tú puedes editar. Tiene el gusto, pero cuando se... Por ejemplo, con Antonio Santos. Bueno, nosotros grabábamos mucho. O sea, poníamos... Esto es lo que va. Al correcto del mundo. Si había que hacerlo cinco veces, lo hacíamos. Sin click. Lo hacíamos a gusto. A como el tamborero tocara. A como tocaba el corpión. A como yo tocaba el bajo. A como tocaba la segunda. Y de ahí es que surge ese gusto de Antonio Santos. Antonio Santos con su guitarra. Y aunque después limpiábamos al pasito, pero la primera base era la del gusto. Antonio Santos, yo me río mucho porque a veces hacíamos cosas que estaban bien. Estaban súper bien. Y le decían, no, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Quizás porque le faltaba... Él sentía que le faltaba un gustico todavía. Y pasaba una noche entre nosotros. A veces entrábamos al estudio a las ocho de la noche. Y eran las cuatro. Quizás ese día montábamos la base. Oye, tanto embromar y tocar. Y ahí está bien, aquí está bien. Pero grabar con Antonio Santos es una experiencia muy bonita. Es como tú, por ejemplo, montarte en un carro. Un carro puede ser una marca X. A montarte en un carro americano. Ustedes saben la diferencia que hay. El carro americano. Entonces, lo digo en eso porque él como que ve. Se siente en un carro normal y en un carro americano. Y dice, coño, aquí está el gustico. Déjame seguir haciéndolo así. Para que la gente en este gustico, en este asiento, se sienta bien. Entonces, Antonio Santos trabaja así. Y a los muchachos que querían saber eso. Trabajar con Antonio Santos es trabajar con lo máximo. Aún en vivo así. Tú lo oyes, lo metemos en vivo. Y tú lo oyes cuando se ríe. La risa, gozando la vaina. Y hasta que no le quede bien. Es un día entero. Se hace un merengue a Antonio Santos. Es un día entero. Hasta que no quede con el que se ríe y se quiente el gusto. No, no digan play. No digan stop. Mejor dicho. De la bachata hay que hablar mucho. Y hablar de la bachata, eso no se acaba, creo. Porque es un género que a los principios que se inicia era prohibida. Y ha roto barrera. Bueno, la China la rompió. La muralla china. Lo digo en base de relajo porque la bachata ha llegado muy lejos. Porque es que ha hecho tantas cosas bellas en base al amor. Si tú pones un CD de Raulín, de Romeo, eso es amor por todas partes. Y estoy hablando de los más jóvenes. Porque si tú pones el CD de, por ejemplo, aquellos tiempos de Luis Segura, se bebía. O sea, eran cosas que daban sentimiento. Leonardo Paniagua, Marino Pérez. Se puede decir Ramón Torres, que es un ícono de tantas, es un poeta. En el mundo ya, el exterior, la conocen por Juan Luis Guerra. Se puede decir, al principio, aunque Juan Luis Guerra, por ejemplo, hizo bachata, pero no le dio la bachata como la usamos nosotros. O sea, llámese lo que sí todo es requinto. Tiene, dice bachata por el bongó, por la güira que tiene, y un ritmo contagioso, y por la letra, por el swing que tiene. Se podría decir que gracias a él también, creo que debemos agradecer eso. Y verdad, que gracias a Juan Luis, vamos a decirlo, no podemos ser mezquinos con eso. Hay muchos que no lo quieren reconocer así. Pero yo, en mi opinión, Juan Luis ha hecho tremendo trabajo para nosotros. Hablar de la bachata, es hablar como del comer arroz todos los días. Es algo que lo llevamos dentro, es algo que tenemos que escuchar los diarios. Porque hay que vivir la bachata. Que no escucha bachata, y no la vive, no la siente, creo que no sabe lo que es comer arroz. Creo que no sabe lo que es ser dominicano. Versión viruta. Pero es tronando que está. ¡Gracias! ¡Gracias!